Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo entrar y salir del modo seguro en Motorola Edge 50 Ultra. Al principio tendremos que acceder al menú de apagado y podemos hacerlo con el botón de encendido. Aquí simplemente mantenemos pulsado aquí el botón de apagar y lo hacemos hasta que veamos aquí una ventana sobre el reinicio en modo seguro. Aceptamos y esperamos. Bueno, y ahora podemos ver aquí en la esquina derecha la etiqueta de modo seguro y esto significa que hemos entrado en este modo con éxito. También podemos ver que las aplicaciones fuera de los del sistema no están disponibles. Y bueno, y si queremos más luego regresar al modo normal, otra vez mantenemos pulsado el botón de encendido para ver el menú de apagado y aquí simplemente reiniciamos el dispositivo. Y bueno, y podemos ver que ya la etiqueta de modo seguro ha desaparecido y que también están disponibles otras aplicaciones. Y después de eso también vale la pena simplemente desactivar el modo avión. Así y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.